Hola a todos y bienvenidos a Comics Story, en este video les relataré brevemente la historia de la Condesa Valentina Allegra de Fontaine, su origen, sus primeras apariciones, etc. ¡Comencemos! La Condesa Valentina Allegra de Fontaine es una espía italiana que fue miembro de la Jet Set europea. La muerte de sus padres la llevó a unirse a S.H.I.E.L.D., donde ingresó y se convirtió en agente de campo. Durante este tiempo conoció a su entonces amante, Nick Fury, quien quedó impresionado por su habilidad para incluso lanzarlo desde cabeza con un movimiento de judo. Con su habilidad progresando a través del tiempo, se convirtió en líder en S.H.I.E.L.D. y fue nombrada líder de su fuerza femenina. Aunque no la habían visto en bastante tiempo, la Condesa hace una aparición en el arco de la invasión Skrull. Sin embargo, esta persona es en realidad una copia de Skrull enviada para espiar a Nick Fury y aprender tantos secretos como sea posible. El impostor Skrull pronto es asesinado por Fury debido a sus sospechas. Otro Skrull se hace pasar por Esha y se acerca a Doom Doom Dugan para conocer su ubicación. Con Dugan sin saber la verdad, el Skrull lo apuñala con garras que se asemejan a las de Wolverine. Después de la invasión, la verdadera Condesa es liberada del cautiverio junto con otros secuestrados por los Skrulls. No olviden suscribirse en mi canal secundario Comics Speaking, donde estoy subiendo contenido diario de la guía definitiva del universo Marvel. Donde hablo sobre el suero de supersoldado, el Darkhold, el libro de los Vishanti, el báculo del elegido y mucho más. ¡Continuemos! Durante el periodo en el que la seguridad nacional está bajo el control de Norman Osborn, el Reino Oscuro, Fury invita a la Condesa a cenar y pide establecerse con Esha. Sus respuestas a él son crípticas y evasivas. Esha insinúa que ahora está operando de forma independiente. Después de que Fury asalte la base de Hammer, que tiene helicarriers desmantelados, llama a Nick por teléfono y se muestra que lleva la túnica de la nueva Madame Hydra, abriendo una caja robada a los japoneses que contiene una fuente de energía alienígena. Después de que el misterioso grupo Leviatán ataca una base de construcción de Hydra y captura a Viper, la Condesa va a la sede de Leviatán, Long Winter, donde le da la caja a su líder Magadan antes de asesinar a Viper. Se revela su pasado antes de unirse a S.H.I.E.L.D. Después de la muerte de sus padres, los rusos la reclutaron poco antes de que Dumdum Dugan le pidiera que se uniera a S.H.I.E.L.D. La invitaron a ocupar el lugar de sus padres, que también habían trabajado como agentes de los soviéticos. La Condesa apareció por primera vez en agosto de 1967. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personajes quieren que hablemos en próximos videos y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los esperamos en próximos videos.